Hoy aprenderás a hacer una granja de ahogados barra tridentes, la cual nos produce bastantes tridentes y completamente enteros Y lo mejor de todo es que no necesitas una espada con saqueo 3 para conseguirlos Además, este tutorial te lo voy a enseñar estando completamente en survival Yo soy SuperTacoTV y sean bienvenidos En el capítulo anterior hicimos una granja de cultivos automáticos Y después íbamos a hacer una granja de raids, si se dan cuenta estoy aquí en un puesto de Pileger Sin embargo, creo que es necesario primero hacer otra granja Así que, ¿qué vamos a hacer hoy, Taco? Hoy vamos a hacer una granja de tridentes, hermano Miren, lo primero que voy a hacer va a ser tocar el cuerno este Vamos a tocar el cuerno así, chingar Ya ven que estábamos haciendo la granja de raids Pero, yo quiero, necesitamos tridentes Entonces, pues primero vamos a hacer la granja de tridentes Dice ahí, ¿te podemos ayudar? Claro que sí Miren, yo tenía pensado, la neta, así la neta Que me ayudarán a hacer la granja, este, los miembros del canal Pues para que les quiten, ¿no? Su membresía de que están aquí Mientras, antes de que empiecen a pelearse de que yo, 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 yo Vamos a ir a la base, banda, porque los quiero recibir con cariño Vamos a hacer los preparativos para la gente que me va a ayudar a hacer la granja, ¿ok? Así que, a ver, vamos a aventar esto que de momento no nos sirve Hay, a ver, un cofre para cada uno A ver, entonces, tenemos tres cofres Vamos a hacernos otros dos cofres Ahí está, cinco cofres Los vamos a recibir como se debe A ver, vamos a recibirlos Aquí, aquí, aquí los voy a recibir Cada uno va a tener ahí su cofre Tres, cuatro y cinco Ahí está, esos son sus cofres de ustedes Les vamos a poner ahí su armadura, cada uno Ahí está, cada uno con su stack de zanahoria No me pidan más No se permite abrir mis cofres No se permite, eh, agarrar cosas sin mi permiso Eh, no se permite no ser basado Ya, lo último van a ser las cubetas Ahí está, kit de bienvenida a Super Taco Full hierro, espada, escudo, picos, doble Una stack de zanahorias y una cubeta con agua ¿Qué más quieren, banda? ¿Qué más quieren de Super Taco? Venga Ahora sí se viene Mientras que veo que necesitamos para la granja, hermanos Pueden ir a minar un poco A conseguir un poco de adoquil Y nos vemos aquí en cinco minutos ¿Les parece? Algunos centímetros más tarde Ya llevo diez stacks de bloques de construcción Espero que ustedes lleven más Vamos a buscar dónde podemos hacer la granja Nada de abrir cofres, eh ¿Quieren, quieren, quieren tijeras? Les doy tijeras Tijeras, 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 tijeras Ok, mientras yo voy a buscar dónde podemos hacer la granja Necesitamos que sea como un, como un marcito Aquí yo creo que es un buen lugar Ah, un poquito más alejado A ver, creo que aquí es bueno Vamos a empezar por aquí Entonces lo primero que tenemos que hacer Es subir con bloques sólidos hasta la superficie Que sería exactamente aquí Ok, vamos a subir hasta la 108 108, vamos a subir hasta la capa 108 Hasta aquí, perfecto Entonces vamos a hacer dos para allá Que sería para allá Yo quiero que sea para allá Y sería aquí otro Y que sería uno, dos, tres, cuatro me parece, ¿verdad? ¿Tienes más madera? No, no tengo madera, hermano Ok, entonces si tenemos aquí La línea donde creamos Aquí vamos a hacer dos cofres Uno, dos Ok, entonces ponemos aquí uno y dos Entonces vamos a poner la tolva aquí encima Eh, tolva aquí encima ¿Qué hice? ¿Qué pedo? Me hice un caldero Tolva aquí encima Momento XD Entonces ponemos la loza aquí arriba Ahí está la loza Y vamos a rellenarla con cristales de la siguiente manera Ponemos cristal aquí Aquí, aquí Y lo subimos dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahí está Bloque temporal ¡Ay! Tengo el drift Cristal aquí Quitamos bloque temporal Ahí está Vamos a subir hasta la capa Ciento veinticuatro Hasta la capa Ciento veinticuatro, banda Pueden subir por aquí Vamos a subir hasta la capa Ciento veinticuatro Si ustedes quieren Ah, no es tanto, ¿verdad? No es tanto Que sería hasta Acá Perfecto Hasta esa capa vamos a subir ¿Tiene un cartel por ahí? Ah, aquí está Gracias, hermano A ver dónde está el cartel Ahí está Gracias por el cartel Ponemos el cartel aquí Y ahora subimos hasta la capa Que es súper taco Ciento veintinueve A ver, vamos a subir aquí Ahí está Ciento veintinueve Y una vez que estamos en la capa Ciento veintinueve Le ponemos una cubeta de agua aquí Gracias a Dios Me traje una Bien todos Ahí está Todo chingón Subimos hasta la capa ¿Qué? Ciento treinta y cinco Está, perfecto Deberíamos crear una No, se cayó mi Uriel Seis Que sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Lo mismo de los otros lados Ok, vamos a dormir Ok, seis para allá Entonces seis para allá también Que sería Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis para allá Ok Y vamos a rellenar todo esto Vamos a rellenarlo así Chingón Ahí estamos Rellenando Rellenando como unos bros Ahí está Perfecto Vamos a proceder a poner En una esquina Un bloque temporal Así Así Y vamos a contar Siete bloques Adelante De esta manera Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Lo mismo de todos lados Lo mismo de todos lados Y luego lo vamos a rellenar Y ahora sí A rellenarlo banda A rellenar todo esto Una vez que terminamos Se ve de esta manera Bien perrona Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner aquí Un bloque temporal Y aquí vamos a poner Con bloque sólido Así Plácatelas Plácatelas Y vamos a contornear Todo esto Así Todo esto Lo vamos a contornear De la siguiente manera Entonces le vamos a hacer Un contorno a todo Aquí la banda va a proceder A hacerlo Perfecto Si no tienen Aquí les doy más Ahora con escaleras Vamos a rellenar Vamos a rellenar Vamos a rellenar Vamos a rellenar todo esto Aquí así Plácatelas Ya no tengo Ya no tengo escaleras Lo pueden poner hermanos Yo ya no tengo Vamos a poner Una loza Justo aquí arriba De la escalera Así Y encima Ponemos una puerta De valla La vamos a abrir Y ya podemos quitar La lozita de aquí La lozita era temporal Bueno ya se nos fue Vamos a hacer aquí Una plataforma Para hacer agua infinita Que sería así Plácatelas No sé por qué Aquí debería haberse Hecho agua infinita Pero desconozco Por qué nos hizo Agua infinita Así Ok bueno Ya que tenemos Nuestra base de agua infinita Vamos a ir poniendo El agua Justo en las esquinas Donde tenemos Nuestras escaleras En todos En todos los lados De escalera Vamos a poner así El agua Y así nos vamos a ir Hasta rellenar todo De momento ya está poniendo Aquí las hojas El hermano A ver espérate Para las hojas No era así wey Wey así no era Las hojas wey Era arriba wey Ah es agua infinita Yo pensé que Ah yo pensé que Ya estaba haciendo Lo de las hojas Ah disculpame Disculpame Ok ponemos aquí El agua Venga Y ya hemos acabado De poner toda Toda la agüita Ya podemos quitar Estos Bloques De agua infinita Poniendo el agua así Y ya los podemos quitar Posteriormente Una vez que ya Hayamos puesto Toda el agua En las escaleras En una esquina Vamos a subir Uno Dos Tres Y en el cuarto Ponemos un bloque de hoja Y lo siguiente que vamos a hacer Es contar Siete hacia allá Que sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nos regresamos Y aquí contamos Siete para allá Que sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Como se lo imaginan Todo esto lo vamos a rellenar Así Ahí está Ahí está Me pasé No Ahí estoy bien Y lo mismo vamos a hacer En todas las esquinas Y después todo lo vamos a juntar Hasta hacer una plataforma Mega masiva De hojas Ahí les va Haciendo granjas En un dos por tres Cinco Seis Siete Y Huevos Ahí voy Ahí voy Ya Hasta acá Perfecto No me caí esta vez Bien Así se hace una granja Rapidísimo Y se dice Y Ahí está Ahí está banda Huevos No hombre Ay justo Justo se me acabaron las hojas No estoy cabrón yo Pásenme hojas Pásenme hojas Porque no hombre Pásenme hojas Porque yo Yo estoy cabrón ¿Cuántas veces creen Que puedo hacer el truco Sin morirme? Ahí voy Y ¡Ja! ¡Ay wey! Bueno Es que ya se acabó la rola Ya se acabó la rola Entonces ya tenía que caer Ni siquiera les di chance De contestar Y una vez que terminamos De poner todas las hojas Se debe de ver De esta manera A ver Así Así bien perrón Si ustedes se pudieron Haber dado cuenta Durante todo el video Me han estado apoyando Estos cracks Que son miembros del canal Entonces si tú quieres Salir en los siguientes videos Y ser parte de Hacer estas granjas Bien perronas conmigo No olvides Ver los directos Que son los sábados A las 2pm hora México Y ser miembro del canal Bien perron Muchas gracias a toda la banda Que me ayudó Para hacer esta granja de hierro Este De hierro Ahora yo Esta granja de tridentes Barra ahogados Y ahora vamos a comprobar Que neta funcione Así que nos vamos a ir Para allá abajo Voy a salir Y ustedes si quieren Vuelvan a entrar Voy a cambiar La distancia de simulación Cambiamos distancia de simulación A 4 chunks Ahí está 4 chunks Ahora sí Deberían aparecer aquí Mis ahogados ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché por ahí? ¿Qué escuché por ahí? ¡Banda! ¡Ándales! ¡Ándales! Aquí está Aquí está ¿Cómo no funciona? ¿Cómo que no funciona? O sea No nos ha dado tridentes Pero Ahí están los ahogados Ahí están los ahogados Para que ustedes no anden diciendo Que no aparecen los ahogados Ahora quiero hacer un trucazo Si se dan cuenta Obviamente esta granja funciona más Si tenemos una espada Con saqueo 3 en mano Yo no tengo eso Porque apenas estoy empezando El survival Sin embargo Voy a confiar plenamente En ustedes banda Me voy a quedar así Y voy a ir al baño ¿Ok? Voy a ir al baño No tardo No me tardo a nada Voy rapidísimo al baño Porque ya no aguanto las ganas Tomen agua Tomen agua Ese no Ese no Vi un truco apenas No sé si es neta o no Cuando caiga un ahogado con tridente Le vamos a aventar una concha Entonces él tiene que agarrar la concha Y el tridente que tenga en la mano Va a salir O sea lo va a sacar Según yo Este tiene tridente Hay uno que tiene tridente A ver vamos a quitar esto Así Y a ver vamos a aventarlo a las conchas Si si funcionó Si funcionó banda Hola Así se consiguen tridentes banda Así se consiguen tridentes banda Miren y completito me salió eh Nada de que Nada de que roto Sin necesidad de tener una espada de fortuna 3 Así podemos conseguir un tridente bien perrón A ver entonces Yo creo que podríamos Como subir por acá Así Oh no Un poco más Con bloques de tierra así De aquí Yo creo que de aquí les puedo aventar De aquí te puedo aventar las conchas ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Suéltalo No tú no petejo Ay perdón eh Ay A ver Tú 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 suelta Tú suelta el Es que este güey Ahí está A ver Suéltalo Ahí está ¿Vieron? Ponemos la tolva Ponemos la tolva Aquí está Ahí está Ahí está banda No No güey ¿Cómo que no funciona? Si lo están viendo ustedes Y bueno banda Espero que les haya gustado Este capítulo De la serie survival No olvides que si quieres ver La siguiente parte Puedes picarle aquí a la derecha Pero primero tenemos que llegar A la cantidad de mil likes No olvides tampoco picarle A la izquierda Para suscribirte Y bueno Eso es todo banda Y sean bienvenidos ¡Gracias!